Vamos a conversar con el licenciado en Trabajo Social, Luis Manzanero Rodríguez, él es integrante de la COTSEI. El tema es un fenómeno migratorio en Yucatán desde la perspectiva del trabajo social. Luis, ¿cómo le va? Bienvenido, buena tarde. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, José Luis. Te agradezco el espacio que nos brindas y un saludo a todo tu auditorio. Platíquenos, ¿qué es lo que han descubierto? ¿Qué es esto que puede arrojar datos sobre el tema? Sí, en el marco del Día Nacional de Trabajo Social, en México, el día 16 de agosto, en el auditorio de la UADI, va a haber una jornada académica para hablar sobre el fenómeno migratorio en Yucatán. Una perspectiva desde el trabajo social. Esa es la invitación que le estamos haciendo a todos los colegas y al público en general, para que participen y se inscriban a esta actividad. ¿Pero qué hay de nuevo en este tema? ¿Qué es lo que han observado ustedes? Sí, lo que hemos podido observar, y en base a la experiencia de recorrer Yucatán en los municipios y comunidades expulsoras de migrantes, el fenómeno migratorio tiene varios contextos, ¿no? Un poco complejo, porque afecta a toda la familia del migrante y a las comunidades también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en esa actividad académica es poder visualizar y poner el tema sobre la mesa para que la sociedad en general y las autoridades de gobierno, de los tres niveles de gobierno, puedan mirar el fenómeno migratorio como algo para atender y prevenir, ¿sí? ¿Pero es migración entre nosotros, externa, nacional? La migración es de Estados Unidos principalmente, ¿no? Va a haber dos conversatorios. El primer conversatorio va a ser con estudiantes de trabajo social, en las diferentes escuelas de la licenciatura de trabajo social, y además va a haber una conferencia sobre el tema de la migración en Yucatán, un conversatorio también con expertos en migración, para hablar sobre el fenómeno migratorio de manera integral. ¿Hay un mapeo de municipios expulsores? Sí, hemos identificado casi 25 municipios expulsores de migrantes, la gran mayoría del sur del estado, ¿sí? Y tenemos un número posicionado de 200 a 250 mil yucatecos en Estados Unidos, la gran mayoría de manera indocumentada. Y luego los gobiernos presumen las remesas, ¿no? Sí, José Luis. Como si fuera un logro sexenal o trienal. Sí, José Luis, mira, fíjate que es un poco como incongruente el poder hablar de los millones de dólares que los paisanos emiten aquí para Yucatán, para sus familias. Y en el organigrama del gobierno no hay institución que los pueda atender de manera integral, ¿sí? Entonces, como que parece algo absurdo que la gran cantidad de remesas que manden los paisanos no se les pueda atender de manera integral con un organigrama como debe ser. ¿Pero qué tipo de atención ameritan, por ejemplo? Porque entiendo que Indemaya de pronto hace algún trabajo por ahí tangencial, pero no es integral. Sí, en el caso de la institución que tú mencionas, en mi opinión, el único programa que funciona de manera adecuada y que debe de mejorar y debe de continuar en esta nueva administración es el programa Cabecitas Blancas. Es un programa muy humano. Me parece que debe de continuar y fortalecerse. Hay un tema muy importante, José Luis, que tenemos que hablar sobre la salud emocional de las familias de los migrantes, las esposas, los hijos, niños, niñas y adolescentes que pasan por situaciones muy complicadas ante la ausencia de la figura paterna, ¿sí? Entonces, la salud emocional es muy importante trabajar en ello. A veces ya no vuelve, ¿no? Las personas. Sé que envían dinero, mejora la vivienda, se monta por allá algún pequeño comercio en el pueblo y se ve la fuerza del migrante, pero muchas veces desapareció, ¿no? Sí, hay muchas historias y muchos aristas en cuanto a esto. A mí me parece importante lo que tú mencionas sobre los proyectos o la inversión de la remesa, ¿sí? Yo creo que se deben abrir programas o proyectos para poder, que la remesa sea bien invertida, para que el paisano cuando regrese ya no se tenga que volver a regresar, ¿sí? Entonces, haber un programa de proyectos productivos para mujeres esposas de migrantes, ¿sí? Que sea una asesoría técnica, un acompañamiento técnico para diversificar la producción o actividad económica de una comunidad. De hecho, hay otras partes del país donde los pueblos están, solo las mujeres se quedaron a trabajar la tierra, a manejar el tractor, a cultivar. Sí, efectivamente, eso que tú mencionas es muy cierto, ¿no? En el caso de Yucatán hay municipios que son netamente, está integrado por mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes, ¿no? La gran mayoría de los varones tuvieron que emigrar a Estados Unidos para darle una mejor condición de vida a su familia. De acuerdo. ¿Cuándo va a ser este encuentro, esta conversatoria? Esta actividad, esta jornada académica se va a desarrollar el 16 de agosto, ¿sí? En el edificio central de la UADI. 16 de agosto, el edificio central de la UADI. 16 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar allá trabajando y platicando sobre este tema muy importante para la comunidad y sobre todo para la comunidad yucateca en Estados Unidos. Muchas gracias, Luis. No, te agradezco a ti, José Luis, por el espacio. Es Luis Manzanero Rodríguez, integrante de la COTSAY, ¿qué es este organismo? Es el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales del Estado de Yucatán. Muchas gracias.